Bueno, estamos con el hondureño Brian Roches, delantero ahora del Portimonense, Brian ¿Cómo te sorprendió este fichaje por el Portimonense de Portugal? Brian No, 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 la verdad muy contento muy feliz, no me sorprendió mucho ya que ya hace años pues de mi parte pues yo estaba buscando la salida para ser exactos dos, tres años anteriores el club pues no me lo había permitido, hablando del nacional y bueno hasta este año pues ya se concorrió entre las dos partes, el club accedió a que definitivamente pues tenía que haber una mudanza de equipo, una venta una transferencia y bueno gracias a Dios pues se logró se está cumpliendo uno de mis objetivos que era volver a primera división a un equipo de primera división y pues Portimonense pues se interesó en mí y bueno ahora pues a trabajar bastante para para retribuir esa confianza que ellos depositaron en mí Brian contanos un poco bueno has sido el máximo goleador del nacional has tenido una gran carrera desde que llegaste a Portugal sí, sí la verdad que sí gracias a Dios he contado con bueno no solo con suerte sino que es dedicación trabajo esfuerzo el día a día y bueno mi familia el apoyo de mi familia de mis amigos la verdad que me ha ayudado bastante y bueno gracias a Dios pues las cosas se me han se me han dado en el club en estos cinco años y bueno espero que siga así durante durante el resto de mis tres años que tengo que acabo de firmar sí decías que no te tomó por sorpresa este equipo pero qué tanto te satisface llegar a este equipo Portimonense pues bastante no bastante la verdad que es un equipo que hace rato está en en primera liga tiene una permanencia consecutiva en primera liga y la verdad pues eso eso también pues fue parte de la toma de división personal que pude que pude hacer ya que la estabilidad futbolística pues es muy importante para mí que fue lo que no conseguí en el nacional solo subíamos y al año siguiente pues descendíamos sucedió dos veces con efectivos entonces pues buscaba eso buscaba un equipo con mayor envergadura con más estabilidad que pueda competir realmente al máximo nivel y bueno no solo no solo estar ahí peleando descenso o subidas de división sino que poder aspirar también a competiciones europeas que es lo que en este caso pues el Portimonense me está dando sí Brian has tenido una buena adaptación al fútbol de Portugal qué tal qué tal no ha sido fácil o cómo ha sido adaptarte a un país como Portugal sí la verdad que bueno se podría decir que fue término medio ni tan difícil ni tan fácil porque lo de la ciudad pues gracias a Dios pues crecía una ciudad así de playa turística y todo lo demás entonces en ese sentido pues ya sé más o menos cómo es el día a día el idioma pues es similar al español gracias a Dios creo que me ayudó mucho también el no tener un latino en el equipo en mi primer año así que en mi primer año pues tenía que hablar portugués sí o sí entonces creo que eso en realidad pues me ayudó bastante para poder aprender el portugués y todo lo demás y bueno eso y a nivel futbolístico pues gracias a Dios pues la mayoría de los equipos juegan con un 4-3-3 el delantero pues en su mayoría pues es un centro delantero así que que son mis características te queda muy bien eso ¿no? exactamente entonces creo que que me ayudó bastante ¿no? me ayudó mucho ese tipo de cosas y bueno la verdad pues pues mi esfuerzo y mi trabajo del día a día pues se fueron viendo durante los partidos y los entrenos y gracias a Dios pues así salieron las cosas sí Brian has pasado por muchas etapas fuiste a la MLS luego pues te tocó ir al fútbol de Europa en un momento en que ha costado mucho que los jugadores hondureños lleguen a Europa ¿es tan complicado dar este paso Brian? sí sí la verdad que sí es muy complicado hoy en día el mercado y todo lo demás pues hoy en día está súper valorado algunos jugadores y todo lo demás algunos equipos entonces sí para nuestro país pues definitivamente es un poco complicado demasiado complicado tenemos esa desventaja por sobre los otros países así que pero bueno nunca no podemos decir que es imposible ¿no? creo que hay jugadores que están haciendo las cosas bien creo que se tiene que seguir por esa por esa línea y bueno mejorar un poco lo que puede decir el tema fuera de cancha ¿no? que creo que también eso los equipos aquí lo valoran o sea el trabajo estoy hablando del trabajo fuera de cancha la alimentación y todo lo demás el tema físico y todo eso potencia rapidez el esfuerzo o sea todo ese tipo de cosas lo ven por acá y entonces pues creo que eso el tema el trabajo fuera de cancha en nuestro país creo que está un poco un poco menos trabajado diría yo y creo que eso pues pasa factura a la hora de un jugador pues poder salir al extranjero que de hecho a mí me pasó factura cuando fui al MLS sí que no estoy hablando por hablar sino que hablo por experiencia propia definitivamente entonces creo que se tiene que mejorar en eso y bueno de ahí es más pues calidad hay material humano también hay así que es solo seguir por esa misma línea y mejorar ese tipo de cosas sí exactamente por eso eso mismo lo que lo que tocaba que te tocó ir luego a la MLS tuviste problemas en la parte física pero ya luego recuperaste ese nivel y pues sos uno de los delanteros de Honduras con proyección ¿no? sí la verdad que sí ahora una realidad sí la verdad que sí uno como te digo uno aprende uno cuando sale pues ve otras cosas uno aprende gracias a Dios pues me tocó me tocó esa experiencia y bueno por eso por eso lo comparto cada vez que puedo ¿no? así que aprendí de mi lección siempre lo comparto con mis amigos y bueno con otros jugadores que a pesar de no ser mis amigos pues sé que les puede servir así que siempre los comparto y bueno espero que algún día pues se les pueda cumplir el sueño a ellos también de poder salir al extranjero y representar a nuestro país sí Brian ¿cómo cómo ha sido el cambio desde Madeira hasta 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 Portimonense ¿cómo cómo ha sido el cambio muy lejos las ciudades ¿qué tal ha sido todo? y la verdad que también es como ¿cómo le puedo decir? es muy similar no tengo muchas desventajas realmente porque también es una ciudad turística definitivamente de hecho es la ciudad turística más visitada en toda Europa entonces en ese sentido estoy bien hay playita me crié en playita la comidita marisca y todo lo demás o sea Dios me ha bendecido con dos lugares pues muy muy familiar que estoy muy familiarizado así que en ese sentido pues estoy muy bien gracias a Dios un poquito más de calor eso sí de aquí bueno pero se parece a Honduras ¿no? que sabemos cómo es la calor por allá pero no gracias a Dios todo bien gracias a Dios ya llevamos la primera semana conociendo a los compañeros conociendo un poquito también lo que es la ciudad el club los aficionados así que vamos adaptándonos a ese tipo de cosas sí Brian estuviste en la ciudad de Cristiano Ronaldo ¿no? ¿cómo es eso? ¿cómo ven a Cristiano por ahí por Madeira? es un dios prácticamente la verdad que es una figura muy sabemos la figura que es mundialmente pero ahí la verdad o sea no bromeo es un dios Cristiano Ronaldo el papá de todos a él le dicen el papá el papá así que bueno él cuando aprovecha tiene su tiempito en navidad pues siempre se va por allá a visitar a su familia y todo lo demás entonces ese es la ese es lo que representa Cristiano en Madeira y Cristiano si no me equivoco estuvo en algo en nacional ¿no? en las juveniles en las infantiles ahí estuvo y después de ahí pues salió para el esporte sí correcto contame un poco acerca ahora tu experiencia en el portimonense ¿cuál es tu objetivo Brian? bueno mi objetivo es ganarme un puesto ganarme un puesto hacer el máximo de goles también demostrar de la capacidad que tengo de lo que soy capaz no solo y que no solo fui en el nacional así que demostrarlo en este equipo también y bueno aspirar a cosas mayores ¿no? claro mi aspiración es llegar a un club grande de aquí de Europa y si es en Portugal pues mucho mejor así que trataré de hacer las cosas bien y poder cumplir ese sueño sí te ha ganado un nombre Brian en el fútbol europeo en el fútbol de Portugal te ha costado ¿no? porque estar en equipos que no son denominados por lo menos de la media tabla sino que equipos como el nacional pero te ha costado ganarte un nombre pero lo has hecho te ha ganado ese nombre sí, sí gracias a Dios por los cinco años que llevamos pues que hemos hecho las cosas bien he estado aquí haciendo esas cosas ya nos reconocen reconoce mi trabajo reconoce mi esfuerzo reconoce mi mi fútbol así que gracias a Dios pues es a beneficio a beneficio de mi persona y bueno gracias a Dios pues no fue tan complicado el interés poder encontrar interés en otros equipos sí bueno decías ¿no? que está feliz en el club y que te ha tocado la directiva pues te han recibido muy bien este equipo sí la verdad que sí me recibieron muy bien gracias a Dios a mí a mi familia estamos conociendo estamos conociendo la ciudad conociendo el club y eso ha sido bastante importante para para poder adoptarnos pues lo más rápido posible sí qué es lo que más te ha sorprendido de este equipo las instalaciones definitivamente definitivamente sí que es un club de primera edición creo que se nota la diferencia y el cambio que he tenido de nacional acá y bueno cuando lo vi pues dije este es mi lugar este es donde merezco estar y y y y de aquí pues solo para adelante buscar más ocasiones más fuertes de equipos más grandes y bueno eso bueno fuiste máximo velero nacional ahora que te cuál es que te planteas ahí cuántos goles te planteas en el portimonense no como lo he dicho siempre nunca me me trazo un número de goles pero sí trabajo mucho para para poder hacer el máximo el máximo de goles sé que pues con el máximo de goles que pueda hacer sea cual sea la cantidad pues los mi nombre estará ahí los los ojos estarán en mí así que trataré de hacer el máximo de goles posible y y procurar pues estar en un equipo en equipo grande de aquí de Europa que realmente ese siempre ha sido mi sueño de la